La felicidad para usted Que su rostro olvidó hasta sonreír pensando que ha de venir un amor que le conquiste Señora me han dicho que ha estado triste, que la felicidad para usted no existe Que su rostro olvidó hasta sonreír pensando que ha de venir un amor que le conquiste Señora no se preocupe por los años sepa usted que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola un día llegará la hora precisa para querer Señora cuantos quisieran el compartir con usted esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando para hacer la obra perfecta que en el presente es usted Música Señora mil gracias por ser su amigo Permítame decirle cuanto le admiro Me gusta su estampa de hermosa mujer robándome sin querer por las noches mil suspiros Señora mil gracias por ser su amigo Permítame decirle cuanto le admiro Me gusta su estampa de hermosa mujer robándome sin querer por las noches mil suspiros Señora no se preocupe por las noches mil suspiros Señora no se preocupe por los años sepa usted que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola un día llegará la hora precisa para querer Señora cuantos quisieran el compartir con usted esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando para hacer la obra perfecta que en el presente es usted